Cuando uno está llegando a ciertas posiciones de poder en una empresa, puede ser una MIPIME, puede ser en lo que sea en la vida, el ego se apodera de uno. Y el ego le genera a uno un tema complejísimo y es que deja de hacer preguntas, deja de ser capaz de decir no sé. En Líderes por Colombia, Gabriel Santos. Gabriel, el tema de las fintech, ¿cómo es eso? ¿Cómo llegaste ahí? Colombia es un ecosistema fintech increíblemente privilegiado. Es la tercera economía fintech en América Latina, pero no necesariamente había tenido, digamos, un sitio que la recogiera todas, que pudiera representar sus intereses, que pudiera trabajar, digamos, por eliminar arbitrajes regulatorios. Hace un tiempo ya algunos emprendedores, casi que los que empezaron a poner los primeros pinos del ecosistema fintech en Colombia, fundan un gremio que se llama Colombia Fintech, que empieza en las oficinas de uno de los miembros, cada uno poniendo un chequecito para pagar el salario de los empleados. Hoy en día eso ha crecido a tener más de 350 empresas, a consolidar el ecosistema en Colombia. Y después de un paso en el Congreso donde trabajé en temas que, sin saberlo, tenían que ver mucho con fintech, di un paso a la presidencia de este gremio, donde he podido un poco como trabajar en apoyar a una cultura tecnológica que no necesariamente había tenido un gremio que lo representara, o que no necesariamente tenía cultura de gremio. Y en términos de emprendimiento relacionado con fintech y también de sus liderazgos en Colombia, ¿cómo has visto ese proceso, esa evolución, ya las personas con las que te relacionas del ecosistema? Este ecosistema empieza a crecer, digamos, casi que sin freno, ¿no? Colombianos cada vez más acostumbrados a consumir servicios a través de la tecnología, a través de los celulares. Entonces, emprendedores cada vez con más conocimiento y la posibilidad de innovar con ideas más arriesgadas, más disruptoras. Esto, digamos, llega a un momento en donde hay un flujo inmenso de dinero y esto incentiva a que cada vez haya más capital de riesgo, que a su vez incentiva a que haya más innovación, más disruptiva. Y eso empieza a consolidar el sector con empresas, digamos, de todos los segmentos, de todos los tamaños, de todos los sectores también, digamos, el ecosistema fintech es grandísimo. Y eso nos lleva, digamos, como a este estatus de privilegio en términos de América Latina de tener excelentes emprendedores. A la misma vez, tener para dónde crecer y, sobre todo, tener un propósito social. Gabriel, ¿y cómo han sido en tu liderazgo esos aprendizajes de estar en ese ecosistema? ¿Qué has aprendido? No se parezca a los demás gremios. Hágalo muy distinto. Entonces, mi aprendizaje puede no ser homologable a los otros gremios porque ha sido una experiencia, primero, divertidísima, ¿sí? Me he divertido como pocas personas. He aprendido como nunca en mi vida. Yo cuando ingreso a este gremio me encuentro con un ecosistema inmenso, mucho más de lo que yo sabía. Y me pasó una cosa fascinante y es que los miembros de Junta y de muchas empresas del gremio se tomaron el trabajo de educarme en temas fintech. Entonces, yo cada vez que voy a hacer cualquier cosa, yo creo que este puede ser el legado más importante que me deja mi paso acá, es cómo hacerlo distinto. Y pasa en todo, digamos. Nosotros hacemos eventos. Lo primero que pensé yo cuando iba a hacer la convención fintech fue cómo la hago distinta a los demás. Desde la ciudad, desde los invitados, desde el formato, desde el espacio físico que escogimos. Cómo hago procesos de selección distintos. Entonces, si alguien ve Colombia Fintech que está, los directores de Colombia Fintech son todos muy jóvenes. Director de comunicaciones, de regulación, etc. detrás, gente que está recibiendo la oportunidad que yo recibí de ser disruptivo, de ser innovador, de estar rodeado de gente que se quiere comer el mundo. Entonces, nosotros representamos muy bien como ese espíritu fintech. Nosotros nos entendemos casi como una fintech desde cómo manejamos el presupuesto, que como en todo es muy chiquito, pero desde cómo seleccionamos el personal, cómo hacemos eventos, cómo llevamos nuestras relaciones con el gobierno, con el congreso. Entonces, ese ha sido yo creo que uno de los aprendizajes que más me emociona a este momento. Porque yo le tenía pavor a llegar a un gremio y pues tener que volverme quien cuidara los intereses de unos pocos. Y por el contrario, acá me están llamando es al revés, a generar algo nuevo para beneficiar a muchos y también a la misma representar los intereses del ecosistema fintech. Y algunas personas se preguntarán realmente cómo se define sencillo ese ecosistema fintech. O sea, como para darle al público una definición, ¿qué les dirías? Esa es una pregunta muy difícil porque no todo el ecosistema fintech es visible para los usuarios. Entonces, cuando uno empieza a hablarlo en temas de marcas, digamos, yo creo que en términos generales, el ecosistema o una fintech es una empresa de servicios financieros apalancada en la tecnología y en la disrupción. Eso sería lo primero, digamos, un servicio financiero prestado de una forma muy distinta, tecnológica y disruptiva. Pero a la vez la gente no consume necesariamente o no sabe que está consumiendo fintech en el momento de hacer la transacción. Entonces, hay algunos ejemplos muy obvios que ya son algunos íconos marcarios en Ubank, está Neki, está David Plata, está Lulo, están las nuevas iteraciones que han salido de esas compañías que ya los colombianos conocen. Pero también pasan muchísimas cosas atrás que están ayudándole a la vida a los colombianos, pero que pueden funcionar de comercio a comercio o que, por ejemplo, cuando una persona paga con una tarjeta de crédito débito no se alcanza a manejar todo lo que tiene que haber pasado atrás para hacerlo. Eso normalmente lo hacían solo los bancos entre los bancos. Los neobancos son los que se llevan como la primera página, pero pues es un mundo inmenso que está generando mucho bienestar, pero además donde están ocurriendo cosas fascinantes. ¿Y qué le dirías a una persona que hoy, oyendo, te dice uy, me encantaría trabajar en ese ecosistema fintech? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde me meto? ¿Cómo busco las oportunidades? Este es un ecosistema que yo creo que ya llegó para quedarse. Hay gente que todavía desde la ingenuidad cree que esto es como puede ser alguna moda o pues que va a prevalecer, digamos, como el segmento más tradicional de la banca y esto ya llegó y llegó de una forma muy distinta. Hay oportunidades muy diferentes y yo creo que mucha gente no las conoce. En este país, por ejemplo, de adoración, por ejemplo, a la titulación profesional donde la gente tiene una obsesión de tener que ir a estudiar Derecho a una universidad para poder acceder a un cargo de poder, eso está cambiando a un ritmo pasmoso. Y hay mucha gente que cree que sus pergaminos lo son todo y no acceden a este tipo de oportunidades. En este sector en lo que yo he podido ver en procesos de contratación hipercompetitivos en ingreso a compañías lo más importante es tener el conocimiento y saber cómo mostrarlo, no cómo se adquirió ni en qué institución. Yo creo que ahí es donde uno se tiene que ser muy inteligente. Este es un ecosistema que prima por encima de todos los conocimientos o hay que tener bases en temas matemáticos. Segundo idioma es absolutamente esencial ya. Este es un mundo absolutamente bilingüe donde ya el español no es suficiente y conocimientos digamos en algún tipo de manejo de datos o temas de programación etcétera. Eso es el futuro. Hay empresas que capacitan a la gente de forma gratuita o que les adelantan cursos y que más adelante los pueden pagar con el salario pero este es un país que tiene un conocimiento privilegiado en esta materia. Digamos, los programadores colombianos y los científicos de datos colombianos y una cantidad de carreras por decirlo o sea auxiliares no profesionales tienen un valor en el mercado increíble. Entonces ojalá más personas se evocaran digamos a este tipo de educación porque hoy en día estas empresas no dan abasto. Estamos contratando ya gente en Venezuela en Argentina muchas otras latitudes que bonito sería que la gente como que se despoje de esas creencias como jerárquicas de la educación de yo tengo que estar en igual que me pasaba a mí antes de mi expectativa con los gremios pasa lo mismo con la educación si yo tengo que acceder a tal nivel de educación por esto no sé qué yo creo que para lograr triunfar en este ecosistema hay que primar el conocimiento por encima de la formalidad.